Hola amigos de Barajas, bienvenidos, ¿cómo están? Nuevamente Rafa Ramírez, aquí dándole la más cordial bienvenida a un video. Les vamos a mostrar una casa sensacional, increíble, vean ustedes a mis espaldas. Estamos ubicados en Yautepec, a escasos 5 minutos del centro de la ciudad y más o menos a unos 15 minutos de la autopista que va de Tepoztlán a Huastepec. Es un lugar privilegiado por el clima y es una casa de un solo nivel que está sensacional. Vean nada más. Ahora sí amigos, bienvenidos. Estamos ubicados, como ven ustedes, en la parte frontal de la casa. Es una privada muy exclusiva de solamente 15 casas nuevas. Habrá un portón, bueno, hay un portón en la entrada donde habrá vigilancia. Es una calle adoquinada muy bonita. Y este es el lugar para dos estacionamientos, dos estacionamientos techados, como ven ustedes. Los acabados de esta casa están sensacionales. Para ejemplo, bueno, pues esta pared de laja muy bonita. Vamos a entrar hacia la primera parte de la casa. Es una casa, como les decía al principio, una casa de un solo nivel. Obviamente tiene puertas muy bonitas en madera. Aquí al principio de la casa tiene dos de las recámaras. Vamos a entrar a una de ellas. Esta es una de las recámaras secundarias. Está muy padre porque tiene el baño propio. Ven ustedes que tiene la iluminación aquí fantástica, sensacional. Cae perfectamente en una cama matrimonial con sus dos burós. Espacio de la mesita para la tele o para cualquier lugar que se quieran poner. Muy bien ventilado porque está al frente de la casa donde está la calle adoquinada. ¿Qué les decía? Obviamente piso cerámico. Los clósetes también súper acondicionados. Obviamente clósetes nuevos. Estos muy altos por el calorcito que hay en Morelos, como les decía, el techo es más alto de lo normal. Tiene su baño completo, como lo estés en las tomas, con unos muebles muy bonitos en blanco y el cancel de vidrio templado. Si continuamos hacia acá, tiene otro baño que le da servicio precisamente a las visitas o incluso a la otra recámara. Vemos aquí, si continuamos con la visita, está la otra recámara secundaria. Vamos a entrar por aquí. Que también tiene su puerta de madera muy bonita. El clóset. Y bueno, esta sí es un poco más pequeña. Esta puede ser una recámara para un niño. Sin embargo, cabe perfectamente en una cama matrimonial. Si ustedes quieren, puede ser una individual o una litera. Con su ventilación, esta parte de aquí, con un jardincito interno muy bonito. Y esta es la segunda recámara, como secundaria, valga la redundancia, ¿verdad? Y aquí, bueno, vamos a entrar a la parte de la cocina. Que se entrega precisamente como cocina equipada. Ven ustedes que tiene esta barra de granito. Tiene los canceles muy bonitos, muy modernos. Vale mucho la pena. Es una barra preparadora de alimentos muy grande, muy amplia. Acá tiene, pues, el espacio para la cena. Y tiene inclusive la tarja, dos tarjas hondas muy bonitas. Los manerales muy bonitos también de acero inoxidable. Muy modernos. Está muy padre. Está muy bonito. Tiene una estancia sensacional. En la parte de la estancia, lo que sería, digamos, el comedor. El comedor colindo, obviamente, con la parte de la cocina. Pero vean ustedes el tamaño de la estancia. Voy a avanzar hacia acá para que vean ustedes lo que es la estancia. El tamaño de la estancia. Cabe perfectamente un comedor de seis, ocho sillas. El trinchador, el mueble para los trastes, para las copas. Y, bueno, aquí en esa parte de aquí cabe una sala muy bonita con el techo a doble altura. Está muy ventilado por ambos lados y esta piedra le da un toque muy especial. Está sensacional. Con el resto es una terraza que da precisamente al jardín y la alberca. Abrimos este cancel que se convierte precisamente en una terraza muy amplia. ¡Tarán! Entonces queda una terraza sensacional. Por el momento está techado con policarbonato. Tiene, obviamente, una barra aquí también preparablemente con una carnita de sal. Imagínense una carnita de sal, una copita de vino, una cervecita. Tiene la barra, inclusive, una tarja para lavar trastes, lo que se fresca, un platito, un vasito. Y tiene aquí la terraza también es muy amplia, muy grande. Este terreno es muy, muy grande. Tiene, como ven ustedes, lo más atractivo de todo esto, aparte de la casa es de un solo nivel. Tiene su alberquita. Tiene una alberca muy bonita, con una caída de agua muy padre. Inclusive tiene escaleras, muy pocas de las albercas que hay ahora. Tiene escaleras para, si ustedes tienen algún adulto mayor, algún familiar o amigo con capacidades diferentes, tiene la facilidad de poder entrar a la alberca prácticamente caminando por las escaleras. Y bueno, tiene un jardín también increíble, está muy bonito. Ahorita les voy a decir las medidas de la construcción y del terreno. Aquí es donde empezamos el video. Vean ustedes, es un terreno, yo creo que de más de 120, 130 metros cuadrados. Un jardín, perdón, un jardín de 120 metros cuadrados. Y bueno, tiene aquí obviamente, pues, su cuarto de máquinas, donde están los filtros, donde pueden poner ustedes la calefacción, etc. Y continuamos a sacar donde está por la alberca, como decía, con azulejo veneciano. El azulejo veneciano está combinado con blanco, azul claro, azul fuerte. Que eso le da una tonalidad increíble. Cuando le pega el sol, se ve sensacional el reflejo. Está formidable. Ahora vamos a otra parte, caminando por esa parte de la alberca, el jardín y todo. Vamos a regresar a la terraza porque nos brincamos con la parte de las más padres de la casa. Tiene una recámara sensacional. Vimos dos recámaras y nos faltó la recámara principal. Es esta recámara, vean ustedes. De hecho, tiene acceso directo a la terraza que les decíamos. Y es una recámara, la verdad, enorme, muy, muy grande. Vean ustedes, siempre ejemplificamos el tipo de muebles que caben. Pero voy a caminar en ella para que vean ustedes los espacios. Aquí puede aclarar un buró, una cama king size, otro buró, el clóset para la ropa con su maletero. Y aquí, bueno, pues pueden poner ustedes una sillita mecedora, el mueble para la televisión. La verdad, está muy, muy grande esta recámara. Está muy bonita y con ustedes es un plus que solamente es en un nivel y en una privada con vigilancia muy estricta. Por ser recámara principal, bueno, pues también tiene aquí el baño completo. Ahorita lo voy a ver en las tomas con su cancén de vidrio templado muy bonito. Y esta es la puerta de la recámara principal que obviamente nos da el acceso, como ustedes vieron, precisamente a la estancia que nos lleva nuevamente a la cocina integral o cocina equipada. Y a mi derecha lo que es la estancia. Está sensacional. Continuamos. ¿Qué tal amigos? ¿Qué les pareció? Está muy bonita, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho esta propiedad porque hay pocas que se pueden ofrecer en el estado de Morelos casas de un solo nivel. Nueva, con vigilancia. Está muy bonito, es muy poco lo que es. Son muy pocas las opciones que les podemos ofrecer de este tipo. En este lugar tan agradable les voy a decir lo que es la ficha técnica de la casa. Recuerden que estamos ubicados en Yautepec. En el centro de Yautepec, a escasos más o menos 15 minutos o 10 minutos de la autopista que va de Cuautla a Tepoztlán. Está muy bien ubicada porque estamos a 10 minutos del Parque Acuático Six Flags, a 10, 15 minutos del Pueblo Mágico de Tepoztlán. Y bueno, aquí ustedes van a encontrar de todo. Les decía que estamos en una privada con vigilancia de solamente 15 casas con las calles aduquinadas. Y es una casa sensacional porque es de un solo nivel. Tiene tres recámaras, todas con clóset. La principal cuenta con baña, tiene una cocina equipada muy muy grande, muy bonita. Y lo más atractivo y lo más bonito es el jardín y la alberca equipada. Es muy bonito y también sobre todo el precio. El precio tiene un super precio. El precio es de 4 millones 85 y la verdad no van a ustedes a encontrar algo similar. Son 175 metros cuadrados de construcción y 275 metros cuadrados de terreno. Recuerden que estamos con barajas, bienes, raíces. Aparecen los teléfonos, aparece la página. Yo soy Rafa Ramírez, espero verlos pronto. Hasta luego. Bye.